Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la concepción del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 27. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones de los pliegos interiores que hay en la revista. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la camisa, doblamos el tejido a la mitad y vamos a colocar las piezas encima. Esta sería la manga que la vamos a sujetar con alfileres. Hemos colocado justo en el doble del tejido la pieza de la espalda, que es la pieza número 2, a continuación el delantero, que es la pieza número 1 y esta sería la manga. Comprobar el hilo de la manga para que quede paralelo al hilo del tejido. Sujetamos bien todo con alfileres para que no se mueva ahora al cortar. Vamos a cortar al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Damos piquetes, importante. Vamos a clavar un alfiler justo en el círculo de la tira que estamos haciendo para marcar la posición del bolsillo que lleva en el pecho. Marcamos la abertura de la manga. Y la abrimos con la tijera. Cortamos el puño, que es la pieza número 5. Marcamos piquetes. Vamos a cortar el canesú de la espalda. Colocamos la pieza del canesú atrás, justo en el doble. Colocamos alfileres. Y recortamos al filo. Este canesú se corta dos veces. Vamos a cortar ahora los cuellos, doblamos el tejido y colocamos justo en el doble lo que es la pala del cuello. Serían la pieza 7 y la pieza 8, los cuellos. Colocamos también la tirilla del cuello. La tela la tengo doblada a lo ancho y a lo largo. O sea, voy a cortar dos veces cada pieza en tejido doble. En el doble de la tela, se puede decir. No. 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 Cortamos el bolsillo, que es la pieza de patrón número 6, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos igual al filo. Vamos a cortar de entretela el cuello pala y el cuello tirilla, igual colocamos estas piezas en el doblez de la entretela y las recortamos alrededor. También vamos a cortar el puño de entretela. Ahora vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegar las entretelas por el lado del revés, ya tengo uno de los bolsillos cosido, tenemos que plancharlo, importante el centímetro para poder coserle. Le planchamos un centímetro alrededor y le vamos a coser a la altura de las marcas. Marcarlo con un rotulador bien. Y le vamos a sujetar con un pespunte encima de la doblez, importante que le planchéis para poder coserle. Le coseríamos como este, con dos pespuntes, lleva hilo de torzal blanco. Cogemos el afinado y por el lado de la entretela vamos a marcar la costura del cuello. Esta es la pala. Vale, vamos a unirla las dos piezas de pala. En este caso lo tengo debajo. Con el derecho hacia adentro cosemos alrededor las dos piezas del cuello. Cosemos al centímetro, le damos la vuelta hacia el lado del derecho, plancharíamos el cuello. Fijaros, en la tirilla a uno de los lados le pasamos, le doblamos el centímetro de costura. Vale, y marcaríamos también la forma curva. Cogemos el canesú de la espalda y colocamos uno a cada lado de la espalda. En este caso el de arriba encaramos derecho con derecho. Y el de abajo se encara derecho de canesú con revés de la blusa. Y cosemos los dos canesús. Subimos hacia arriba los dos canesús de la espalda. Y le pasamos también hilos, o sea, pespuntes con hilo de torzal. La manga a uno de los lados ya la tengo hecho. Una manga. Vale, vamos a hacer la otra. Lo primero que hacemos es la abertura. Un dobladillo muy estrechito de medio y medio. Terminando a cero, justo en el final de la abertura. Le hacemos una pequeña pinza. Le hacemos ahora una tablita que lleva haciendo coincidir los dos piquetes hacia el lado de la abertura, hacia la espalda. Se puede decir. Le hacemos un pequeño pliegue. La doblamos a la mitad y la cerramos al centímetro de costura. Cogemos el puño que le hemos planchado. Le hemos pegado a la entretela. Le hemos doblado a la mitad y le hemos doblado el centímetro. Y le vamos a coser por el revés de la manga. Empezamos cosiendo, dejando un centímetro del puño para poder rematarle. Le vamos cosiendo a otro alrededor. Y aquí en este lado la manga terminaría justo en el piquete del puño. Porque tiene un taco el puño. Cosemos la primera vuelta. Doblamos el puño a la mitad y cosemos los laterales. Aquí igual le doblamos a la mitad. Cosemos el lateral y el taco. El taco quedaría en la parte de la espalda. En la parte de la manga que queda hacia atrás. Le damos la vuelta y le rematamos hacia el derecho del tejido. Cosemos ahora lo que es la parte de arriba del bolsillo. Le pasamos un pespunte con hilo de torzal para rematar el bolsillo. Le vamos a colocar en el delantero a la altura de las marcas. Le pasamos un pespunte encima de la doblez. Importante que le tengáis planchado. Vamos girando con cuidado y haciendo la forma curva del bolsillo. Asentamos con la mano para que no haga bolsa. Ahora le pasamos otro pespunte al ancho de la patilla en paralelo al primero. Doblamos ahora la abertura de la manga. Le hacemos un dobladillo muy estrechito de medio en medio a terminar a cero. Aquí continuamos cosiendo. Y terminamos en el otro lado lo que es el dobladillo. Doblamos a la mitad la abertura y le hacemos una pequeña pinza para rematar lo que es el final. Le hacemos el pliegue como veis hacia la abertura y cosemos el pliegue. Cerramos la manga un centímetro de costura. Remallarla, esta costura. Le vamos a coser el puño por el lado del revés de la manga. Fijaros, empezamos dejando el centímetro hacia afuera del puño. Y le vamos cosiendo en la parte de abajo de la manga. Aquí nos tiene que dar el taco del puño. Le doblamos a la mitad ahora el puño. Es importante que le tengáis planchado. Cosemos el centímetro. Cortamos la esquina. Y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Y aquí en este lado, el del taco. Igual doblamos el puño a la mitad. Cosemos este trocito de abajo. Y el lateral del puño. Cortamos esquinas. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Cosemos un poquito. Giramos la máquina. Y vamos envolviendo la costura. Y ya vamos a cerrarlo por el lado del derecho del tejido. Subo la costura hacia arriba. Y le voy pasando un pespunte encima de la dobleza al puño. Para dejarle cerrado. Llegamos aquí al final. Clavamos la aguja. Giramos. Continuamos cosiendo. Volvemos a girar. Y le pasamos un pespunte también a la parte de abajo del puño. Para dejarle bien asentado. Ahora a la parte de abajo le pasamos otro pespunte en paralelo al ancho de la patilla. La otra manga se hace igual que esta. Ahora encaramos derecho con derecho. Y vamos a coser lo que es el canesú de la espalda. En este caso tengo tres telas. Tengo el canesú, la espalda y debajo el otro canesú. Y lo cosemos al centímetro de costura. Lo subimos hacia arriba y le pasamos un pespunte encima. Abrimos con la mano. Le pasamos un pespunte al borde. Y luego otro al ancho de la patilla. Cogemos los cuellos. Este sería el cuello pala. Encaramos los derechos. Y cosemos justo por la marca que hemos hecho antes con el afinado. Unimos las dos piezas. Recortamos las esquinas. Y la costura también, si veis que queda grueso. Le damos la vuelta hacia el derecho y le pasamos un pespunte al borde. Sacamos con los dedos bien la costura, lo que son los bordes. Y le pasamos un pespunte. Le vamos a planchar. Y también le pasamos otro pespunte en paralelo al ancho de la patilla. Y después le planchamos. Fijaros, le hemos hecho como hemos hecho la vista. Aquí igual, le vamos a doblar un centímetro. Y a la altura del piquete, a la altura de la vista. Y le pasamos un pespunte. Este sería el revés. Lo hacemos hacia el revés. Caramos derecho con derecho. Cogemos uno de los hombros del canesú. De la espalda que le vamos a coser con el delantero. Solo uno. El otro lo dejamos de momento. Cosemos los hombros. Y ahora ya giramos, encaramos otra vez y cosemos otra vez el hombro al otro canesú. Y dejamos en medio de los dos canesús de la espalda el hombro del delantero. Le damos la vuelta y quedaría rematado por un lado y por el otro. Aquí igual, giramos y cosemos ahora por el otro lado, el otro lado del hombro del canesú de la espalda. Igual que le damos la vuelta y comprobar que quedan rematados los hombros por el revés y por el derecho. Encaramos los derechos de nuevo y cerramos el costado uniendo delantero y espalda. Un lado y luego el otro lado igual. Cogemos ahora el cuello pala que le tenemos hecho y le colocamos encima del cuello tirilla. El que tiene el centímetro planchado del cuello tirilla es el que va a quedar por el lado del derecho. Le cosemos así encima, cogemos la otra pieza de la tirilla y cosemos también la otra tirilla. O sea, dejamos el cuello pala en medio de las dos tirillas. Vale, importante que le dobléis el centímetro a una de las tirillas para luego rematar el cuello. Cosemos, le damos la vuelta hacia el lado del derecho, la plancharíamos y le pasaríamos los pespuntes. La manga vamos a colocarla, hacemos coincidir costura de costado con costura de la manga. Hacemos coincidir los piquetes, el hombro con el piquete de la corona. Dos piquetes indican si sea delantero y un piquete si sea espalda. Este sería el delantero. La coseríamos y luego ya la remallamos. Fijaros como os tiene que dar la abertura que queda hacia la espalda. Y para rematar el bajo le hacemos un dobladillo de 1 y 1. Empezamos a coser lo que es la vista. Fijaros que la tengo planchada el centímetro y a la altura del piquete. Le pasamos un pespunte por el lado del derecho. Se lo podéis hacer también por el revés, si lo veis mejor. Vale, para hacerlo así tenéis que tener la planchada. Vale, así nos quedaría comprobar que está bien. Cosemos el cuello pala encima del cuello tirilla. Tiene que coincidir la entretela que hayáis pegado en el cuello pala. También tiene que coincidir con la tirilla. Cogemos el otro lado de la tirilla y lo colocamos encima. Vamos cosiendo, haciendo la forma, con cuidado. Cortar el tejido sobrante. Le vamos a pasar un pespunte. Sacamos bien los bordes de la costura, estiramos bien lo que es el tejido y le pasamos un pespunte a la parte de arriba de la tirilla. Vamos a coser los hombros. Unimos delantero a uno de los hombros de la espalda. En este caso cosemos solamente uno. Derecho con derecho. Y ahora ya giramos, como os he explicado antes en la mesa, y cosemos el otro hombro del canesú encima. Dejamos en medio lo que es el hombro del delantero. Ahora hacemos el otro igual. Cosemos al centímetro. Abrimos con las manos, le pasamos un pespunte en la costura, primero uno y luego el otro. Vamos a colocar el cuello a la camisa y lo vamos a hacer por el lado del derecho del tejido. Empezamos justo en el borde del delantero. Hacemos coincidir el piquete con el hombro. Hay ahora el centro también del escote espalda con el centro de la tirilla para ir viendo que lo estáis cosiendo bien aquí. Aquí se cosa al borde, al borde del centro del delantero. Vamos a coser la tirilla por el lado del derecho del tejido de la camisa. Y luego ya le vamos a volcar, le vamos a cerrar hacia el revés del tejido. Importante que tengáis planchado el centímetro para poder cerrar el cuello. Subimos la costura hacia arriba, como veis, y le pasamos un pespunte encima. Cerramos el costado, empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos hasta abajo. Cerramos el otro costado igual. Remallamos estas costuras, vamos a coser la manga, empezamos a coser por la costura de costado y por la manga. Hacemos coincidir los piquetes, esta es la espalda, voy a llevar un piquete. Vamos girando, vamos cosiendo, el piquete de la corona con el hombro. Vamos cosiendo y vamos girando. Esta costura tenemos que remallarla y se cose la manga esta igual que la otra. Cosemos ahora el cuello por el lado del derecho del tejido. Empezamos a coser. Vamos adaptando el cuello al escote. Vamos cosiendo al centímetro. Llegamos aquí al final, al borde del delantero y rematamos. Ahora ya volcamos el cuello hacia el lado del revés del tejido, subimos la costura hacia arriba y le cerramos con un pespunte. Vale, vamos subiendo la costura y vamos cerrando la cuello tirilla con un pespunte encima de la doblez. Importante tener planchado el centímetro. Vamos pasando un pespunte y rematamos. Y por último le hacemos el bajo, le hacemos un dobladillo de 1 y 1. Vamos redoblando con los dedos y le vamos pasando un pespunte encima. Ya la planchamos y le hacemos los ojales y le cruzamos los botones. Este sería el delantero y esta sería la espalda. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos.